Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Vive Digital quiere celebrar con todas ustedes esta fecha, reconociendo el trabajo de miles de mujeres colombianas que hacen parte de esta industria. También queremos invitarlas, sin importar la edad, a que se apropien de las tecnologías y aprovechen Internet. ¡Feliz día!